La página más sincrona del momento, saca de casa Debo entender que no es bueno aferrarme a ti Que no cambiarás tu forma de pensar, es inútil creer que tú serás para mí Sé que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar Tú me haces sentir que no tiene valor todo lo que hago por ti Tú me haces sentir Al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti Y la verdad que te siento tan lejos, mija Tony Leiva Tú me haces sentir que no tiene valor todo lo que hago por ti Tú me haces sentir que no tiene valor todo lo que hago por ti Tú me haces sentir Al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti Al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti Él Political Gracias por ver el video.